Mi nombre es Lleola Alexis Sacha, Portugal, saqué el primer lugar en 12A y dobles en tercer lugar. Mi nombre es Yolanda Fuerte Vega, Fernando Vega, estoy en primer lugar en 10A y segundo lugar en 2B10. Mi nombre es Micaela Menezes y saqué el primer lugar en 12A y el primer lugar en 12A. Así es, agradecer mucho a mi familia que siempre nos apoya, al Servicio de Deportes que igual nos ayudó con los pasajes. Mi nombre es Flavio Menezes y yo saqué medalla de bronce en la categoría máxima 18 doble. Y eso es motivo de orgullo, es motivo de muchísima alegría el hecho de que nuestros deportistas aporten a nuestra elección boliviana trayendo estos logros. Hacemos todos los esfuerzos por darles las mejores condiciones posibles y vamos a seguir esforzándonos para darles más oportunidades a ustedes para que sigan en esa senda. Son jóvenes, son niños, son adolescentes, tienen un gran futuro por delante y solo les pedimos nunca dejen de practicar, nunca dejen de competir, nunca dejen de participar. Porque eso no solamente les da títulos mundiales, los va a hacer ciudadanos de primera, los va a hacer grandes ciudadanos para este país que los necesita. Felicitaciones a Silvia, a todos tus directorios, a los padres de familia, a toda la familia de Raquel por estos logros que es de todos y a seguir trabajando porque Santa Cruz y Bolivia los necesitan. Fue el 28 campeonato mundial de Raquel realizado del 11 al 19 de noviembre en la ciudad de San Luis Potosí, México, donde participaron 25 países. La delegación boliviana estuvo compuesta por 26 deportistas, 6 cruceños, de los cuales aquí tenemos 4, uno que es de Camili, que ya se fue el día lunes, y 4 tarijeños, 1 chuchuicequeño y 15 cochevambiles. El equipo Bolivia obtuvo 27 medallas, 8 de oro, 10 de plata y 9 de bronce. Nuestro equipo curseño aportó con 8 medallas, 3 de oro, 3 de plata y 2 de bronce. Con estos resultados, la delegación boliviana obtuvo, como ven acá, el segundo lugar por equipo después de México y desplazando el tercer lugar a la gran potencia que es Estados Unidos. Un agradecimiento muy especial al doctor Saucedo, director de deporte, que constantemente está apoyando nuestra disciplina.